Creo que tenemos que dar mucho más de lo que intentamos dar en el partido inaugural. Yo creo que estaban todas las cosas como para hacer un gran partido y sin embargo nos quedamos en el intento. Nada, lo que sucedió es que quizás la falta de precisión en la mitad de la cancha hizo que el equipo pierda confianza y después con el gol creo que nos cortó las piernas.